Las compañías de transporte y distribución de gas natural pidieron este miércoles aumentos en las tarifas a partir de febrero próximo y la implementación de un esquema de ajustes trimestrales que tome como parámetros la evolución de la inflación y los incrementos en los costos del sector. Los pedidos se formularon en el marco de la Audiencia Pública Habitual convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS. La tarifa final de gas estará integrada por cuatro componentes, el precio de gas en boca, de pozo, el transporte, la distribución y la carga impositiva. Gasnea y Redengas son las prestadoras del servicio en la provincia de Entre Ríos. Armando Montú, de Gasnea, presentó dos opciones. En el primer caso, el impacto tarifario sería del 28% para los residenciales, en tanto, para la segunda opción sería del 21% para residenciales. Esta distribuidora solicita Se aprueben los márgenes de distribución incluidos en los cuadros tarifarios de transición. Se aprueben los cuadros de tasas y cargos propuestos. Se prevea la adecuación trimestral de los cuadros tarifarios de transición en función de las variables de la economía, procurando la continuidad y sostenibilidad del servicio público. Se cumpla el principio de neutralidad previsto en el marco regulatorio y se asegure el cumplimiento del PASTRU en relación a los costos de transporte y la provisión de gas. Por su parte, Fernando Peñalosa, de Redengas, solicitó un ajuste con impacto promedio en el precio final que oscila entre el 37% y el 53%, según la categoría, que implicaría un aumento mensual libre de impuestos de 1.754 pesos para hogares residenciales. Aprobar el incremento del margen de distribución en tasas y cargos a partir del próximo 1 de febrero, reconocimientos en tarifa de los nuevos precios de transporte y precios del gas que finalmente se acuerde, mantenimiento de las reservas formuladas en nuestra presentación, además requerimos a la autoridad regulatoria a que, en uso de sus atribuciones que le son propias, proceda a determinar la unificación de la subzona de Entre Ríos, incluyendo la ciudad de Paraná en la misma y se apruebe para Redengas, con sustento en las reglas básicas de licencia de distribución y la resolución del entonces Ministerio de Energía y Menería, número 130 del año 2017, una adecuación tarifaria de transición que contemple lo solicitado por nuestra empresa.